Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo interno, yo te pido, que me des salud, que incrementas el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que puedas superar esta prueba, y para que puedas ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo interno, yo te pido, que me des salud, que incrementas el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que pueda superar esta prueba, y para que pueda ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo Interno, yo te pido, que me des salud, que incrementas el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que pueda superar esta prueba, y para que pueda ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo interno, yo te pido, que me des salud, que incrementas el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que puedas superar esta prueba, y para que puedas ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo interno, yo te pido, que me des salud, que incrementas el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que puedas superar esta prueba, y para que puedas ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo interno, yo te pido, que me des salud, que incrementas el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que pueda superar esta prueba, y para que pueda ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Magna Presencia Yo Soy para salud y sanación. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, en el nombre del Cristo interno, yo te pido, que me des salud, que incrementes el tiempo de mi vida y de mi felicidad sobre la faz de la tierra, y que me des sanación, de todo mal físico y espiritual, ahora y siempre. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, me inclino ante tu santa voluntad, ahora y siempre, y te pido que ilumines mi entendimiento, para que pueda superar esta prueba, y para que pueda ser feliz, encontrando un alivio, o al menos un consuelo, en este momento de mi vida, y siempre, y si lo mejor para mi alma, es la salud y la sanación, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada Magna Presencia Yo Soy, Dios Todopoderoso, lléname con la luz del fuego verde de la salud y de la sanación, y con las energías sanadoras del amado San Rafael Arcángel, del amado Maestro Jesucristo, y de la amada Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.